En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿vendes una maquita para un bebé? Sí. Bien, vamos a ver, ¿cómo es? Pues mira, vamos a ver, son estas tumbonas que se balancean. Ya, ya sé cuál es, pero te de aquí por supuesto con el balanceo, ¿no? Sí, 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 todo. Sí, porque es esta que... ¡Venga, ya está! ¿Hola? Sí, dígame. Sí, es esta que te sirve, que tiene unas asas, que te sirve para llevarla en la mano. Parecido así fuera una sillita de coche, pero no es sillita de coche. Ya, ya, ya sé cuál. Yo la compré... ¡Vale! Vale, ¿y qué te iba a decir? ¿Es verdad aquí por supuesto cuando se balancea o normalmente ya viene así de fábrica? No, viene así, me parece que tiene unos topes para que se quede fija también. Ya, 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 pero es verdad que por supuesto con la posición de fija, ¿no? Sí, o sea, es que es muy simple, es una maquita... Venga, ya está, sí, ya te... Con unas patas y se balancea o se va a poner fija. Ya, ¿y viene aquí por supuesto con el balanceo o anteriormente vosotros ya lo habéis puesto? Dime. ¿Es verdad que ya con el balanceo o normalmente vosotros ya habréis creado una situación independiente dentro de lo que es el niño? Con base 4. No sé a qué te refieres. Me refiero, lo que es el balanceo... Sí. Claro, como es pequeñito a ver si le va a marear, pero se te decía que... No, no, es muy leve. Ya, ya, pero viene aquí por supuesto con el balanceo, ¿no? Sí. Sí, ¿y por qué? Sí, ¿y por qué qué? Claro, me refiero que si tú dices que el niño, el balanceo lo tienes bastante equilibrado, ¿es verdad que ya cuando vosotros ya notáis que el niño está dormido o normalmente el niño ya estaba ahí antes? Vamos a ver. Esto es una maquita normal que viene a ser la forma como una sillita de coche. Lo puedes mover un poquito y se balancea. No, ya, 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 ya estáis, ya sé cuál es. Vale. Ya, por eso te decía que se viene aquí ya cuando vosotros lo comprasteis o normalmente vosotros... Eso viene así entero, es una pieza entera. Ya, 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 ¿pero en qué sentido? Pues es una pieza entera, pero vamos que... Pero de aquí por supuesto con el niño, ¿tú o no? ¿Eh? Que se viene aquí ya con el niño, tú. ¿Que si viene con el niño? No, que se viene aquí ya con el niño, vosotros. Que no te entiendo lo que me estás diciendo, ¿eh? Me refiero que vosotros una vez que vosotros le pusisteis al niño para dormir, ¿te viene aquí ya cuando el niño estaba ahí o normalmente el niño se mareaba? Mira, no te entiendo. Si no estás interesado, dímelo, pero no... No, no, estoy interesandísimo. Lo que pasa que es que me ha dejado mi mujer esto de encargarme a ver si localizo esto y es que no sé si es esto. Vamos a ver, yo lo vendo porque ya mi hija es mayor. Lo he guardado por si acaso y como ya no lo voy a usar... ¿Y cuánto pides por esto? Si lo vendo bien y si no, pues nada. ¿Cuánto pides? Diez euros, vienen en el anuncio. ¿Dos euros te vienen bien? Pues no. Mira, si tengo mucho trabajo, ¿vale? ¡Vale! ¿Oyes? Adiós. No, perdona, oye. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Hola. ¿Quién es? Mira, me vendes unos esquís, ¿no? Sí. Ya, pide aquí, por supuesto, con los esquís, ¿no? Perdón, que sí. Digo que se pide aquí ya con los esquís usted. ¿Y si ves qué hago con ellos? Yo no, yo no. Yo no sé si nada. Ya, ya. Que están nuevos, ¿eh? Están nuevos. Ya, ya, pero por eso le preguntaba que se pide aquí ya con ellos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Que por qué? Que no sé lo que me quiero decir. Joder, vaya, vaya, vaya rollo, joder, para vender los esquís. Que no, hombre, que no, mire, déjeme un teléfono y llame yo, que lo oigo mal ahora. Vamos a ver. Pero si me está usted escuchando estupendamente. Me refiero a que se pide aquí ya con los esquís usted, cuando estaba en la nieve. ¿O normalmente ya los tenía usted ya? Que yo no los he estrenado en los esquís. Ya, por eso le estoy diciendo que se pide aquí ya con los esquís usted. Sí, claro. Correcto. Por eso le estoy diciendo que se pide aquí ya con los esquís usted. Que sí, que sí, que sí. Yo estoy en Madrid. Y yo también. ¿Y que por qué? ¿Que por qué qué? Porque, porque, que, 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 porque ya cuando usted ya lo tenía los esquís, o normalmente la nieve ya se había quedado un poco floja. Pero que es que yo no he estrenado nunca. Que es que yo no he estrenado nunca. Que yo tengo unos esquís que no los he estrenado. ¿Pero que son robados? Que ellos son robados. Es una, es una herencia, hombre. Ah, vale, vale, vale. No, pero le estaba preguntando que se pide aquí ya usted con la nieve. Sí, sí. Sí, ¿por qué? Es que no sé, que yo no he esquiado nunca, hombre. Que yo no he esquiado nunca. Ya, pero aunque no haya esquiado, que le estoy preguntando que se pide aquí ya con copo de nieve, con Heidi. Que yo no entiendo de esquís. Usted ve los esquís y le gusta y los quiere y los compra. Y si no, pues no pasa nada. Es que el precio me gusta porque el precio lo veo bastante razonable y me gusta bastante. Por eso le digo que se pide aquí ya usted con niebla o con el abuelo de Heidi. Que no sé lo que me quiere decir. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le voy a explicar? Que no sé lo que me quiere decir. Mire, entonces los quiero ver los esquís y los quiero ver, punto. Ya está. Los quiero ver, punto. Pero la pregunta que le quiero hacer es que si viera aquí ya usted con el esquí o anteriormente usted notaba que al dar las curvas había derrape. Que yo no los he pensado nunca. Le digo que yo no sé lo que son los esquís. Ya, 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 ya. Mire, ahora no le puedo atender, disculpe. No, 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 atiéndame, por favor. Ahora no puedo, mire, disculpe. Mire, una cosa, la última pregunta que le quiero hacer. ¿Va aquí ya cuando usted ya nota que los esquís han estado ahí? En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Buenos días, dígame. Hola, muy buenos días. ¿Dígame? Sí, es para la información del trabajo este. Sí, quiero le explico. Es una compañía multinacional, la número número mundo en salud, nutrición y marketing. A tiempo parcial o tiempo completo. Pero aquí, por supuesto, con el tiempo compuerto, ¿no? ¿Cómo? Digo que se puede aquí ya con el tiempo compuesto. Muy bien, pues entonces sí es tan amable de coger papel y bolígrafo. Venga, espérate que te hable un poco. ¿Cómo? Digo que se puede aquí ya con el tiempo compuesto. Muy bien. ¿En qué sentido? Oígame, ¿me escucha? Sí, sí, le oigo perfectamente. Me recibe y cambió. Si es tan amable de coger papel y bolígrafo, le voy a dar una cita para una entrevista. Ya, pero digo que, ya, aparte de la entrevista, que quería comentar que se puede aquí ya cuando ustedes estaban antes, ¿o no? No, no le entiendo. Me refiero que se puede aquí ya con usted, con la cita. Que estuvo conmigo. No, me refiero que es interesante lo que me está contando, porque yo estoy buscando una cosa como la que usted me ha dicho. Sí. Por eso le estaba comentando que se puede aquí ya usted, antes. Ah, que estuvo usted. No, no, que se puede aquí ya con usted, antes. Oye, o soy tonto, no lo entiendo. Que estuvo usted conmigo antes. No, 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 no. No, que digo que me interesa la oferta hasta que me está dando usted. Sí. Por eso le pregunto que se puede aquí tú. Sí. Sí, ¿por qué? Esto es lo que no lo entiendo. Es que me cambie de oreja. Sí, cámbiese, cámbiese de oreja. A ver. Ahora, ahora sí. Ahora ya ve usted cómo me oye usted perfectamente. Muy bien. Voy a ver si me reviso esa oreja derecha, porque la verdad es que... No se preocupe. ¿Qué le iba a decir? ¿Vere aquí ya usted o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya usted. Si vivo yo aquí. No, que se ve aquí ya usted, con el trabajo este. Sí, 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 sí. ¿Sí por qué? No lo entiendo. Me refiero, no, que se ve aquí ya con la entrevista de trabajo o normalmente usted cree que los ingresos pueden ser buenos. Hombre, yo le voy a explicar, mire, el cobro terminado. Venga, ya está. ¿Me entiende? Ya, ya, totalmente. O sea, aquí mi hijo que trabaja, pues cobra 5.000 euros a mes. A ver si me entiende. Ya, 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 totalmente. De 8.000, de 10.000, depende de la persona. Venga, 5.000, 10.000 y 15.000. Es que no lo entiendo, escuche. Yo lo que le puedo dar es la cita para una entrevista. Ya, pero de aquí, por supuesto, con la entrevista que me va a dar usted, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Donde se le va a explicar todo lo de la compañía, qué compañía es, qué es, las posibilidades, etcétera, etcétera. Y si usted ve que le conviene, pues entonces hablamos. Pues de aquí, tú. Mire yo. ¿Cómo? Que se de aquí, tú. ¿Qué actitud? Sí. ¿Actitud de qué? No, que se de aquí, tú. 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 ¿Qué le hago yo? No, de aquí, tú. De aquí, tú. De aquí, tú. Pues no le entiendo, digas. Sí, esto es tontería. Es mejor que hablemos luego porque nos sacamos na, na, na de na. Si está interesado, le doy una cita para... Venga, ya, lánzala. ¿O qué quiere que le diga? Joder, si es que no lo lanzas. Es que no entiendo. Escuche, mire, vamos a terminar esto. ¿Usted quiere la cita? Sí. Escúcheme, mire, es la primera vez que le pasa. No, no, pero siendo normal. No se lo acepto. Páseme con esa señora, páseme con esa señora. ¿Pero con qué señora? ¿Con la que tiene usted ahí al lado? Pero si yo no tengo ninguna señora al lado. Póngame con esa señora que quiere decirle a la cabecera aquí tú. Adiós, oiga, buenos días y adiós.